Listo, empezamos por ahí. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a lo que quiero. Antes de presentar algo, y más, por favor. Gritarles como siempre, esta primera semana de mayo, lo que hay este jueves, viene el arquitecto Rodrigo Toledo, con la parte de su panóptico, de ladrillos a pincelos. Y también recordarles que el aporte de lo hoy es voluntario, por eso es un talento para el aporte voluntario, por el que se sostiene lo hoy. Y las falcas a las que voy a ir, porque en esta semana, en presentar noches, tenemos logrado y se va a grabar una de estas compañías. Y bueno, como varias veces tenemos a los dos grandes amigos del combo del libro Esparto, que ya nos tuvimos a los dos presentando el libro de Daniel, y hoy los tenemos, pero creo que en funciones invertidas. Y es el libro de José Manuel Correa, él es ingeniero mecánico, gestor cultural, por pasión. Y van a presentar el libro de José que llama La calle cega y otro suelto. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, nosotros queremos empezar con una pregunta para todos, y el que la diga, que responda, se llevaba un libro de José Manuel. La pregunta es, si ya quién sabe quién es Alfonso Bonilla Aragón, si alguien lo ha escuchado. El señor quiere instalar el puerto de Cádiz. Sí. Bien. Bueno, un intento. ¿Quién fue? ¿Alguien sabe? Pronto. Él no fue militar. No, tampoco. No. Tampoco. ¿Alguien sabe por aquí? Porque normalmente la gente lo conoce por el aeropuerto de Cádiz, se llama el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Adivineo. ¿Qué me casé? No, 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 no. No, él inventó el aeropuerto. No, él es el aeropuerto. No, él es el aeropuerto. Pero bueno. Bueno, ustedes... ¿Se perdió? No, 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 no. No, no, no. Cero, pero ya. Cero, vacía, también. ¿Cómo que no? Se va a ir llamando. ¡Ahhh! Se van a ir llamando a amigos. A ver el 50-50 años. Se van a llamar a amigos. Llamado a un amigo. A ver el Google. Pregúntale al público. Llamado a un libro 50-50. Le dan de la página de la Google. Vamos a empezar. O sea, ¿por qué empezamos con esa pregunta? Porque aunque en el libro hay 17 cuentos y 3 poemas, el primer cuento se llama Alfonso Bonilla Aragón. ¿No se sabe? ¿Quién es Alfonso? No, no, por final le contaron. No, no, no. No, no. Ya debe tener que ir un trabajo. ¿Por qué? ¿No es uno de los fundadores de la feria de Cali? Todos, todos. Bueno, muy bien. Ah, pero uno de los dos fundadores de la feria. El fundador del puerto de Cali. No, no, mismo. ¿No hay un amigo que es Cali? ¿Es Cali? ¿Es Cali? ¿Es Cali? ¿Es Cali? No, no, no. ¿Es Cali? ¿Es Cali? ¿Es Cali? ¿Es Cali? Si no es Cali? ¿Es Cali? ¿Es Cali? ¿Es Cali? Pero bueno, ahora vamos a entrar en materia de José Manuel, me gustaría hacer una pequeña introducción, digamos, a lo que me deja la sensación de esto de haber leído Las calles ciegas de los cuentos, que es un libro de cuentos que transita la ciudad, es uno de los referentes más importantes, entonces, digamos, yo filología, entonces, digamos, que me he dado cuenta y he aprendido que la ciudad es, casi que con la ciudad nace el arte como representación, cuando se forman las polis griegas, el mito se pierde y comienza el final del teatro, que ya es la representación del mito, y todo eso va a venir de la misma forma hasta la modernidad con la rodilla industrial y el romanticismo que en sus principios se alejaba de la ciudad, despreciaba la ciudad y la vida gris, pero llegamos a un autor que rompe con eso, que es modelero, y él dice, el artista nace y se hace en la ciudad, y lo de él es que sin ciudad no puede haber arte, entonces, lo de él va a escribir básicamente sobre él, sobre ese mundo que es una ciudad, y es el mismo mundo que escribe José Manuel Correa en este libro, La ciudad. Bueno, entonces, digamos que una de las preguntas que subtene es, ¿cómo vive la ciudad José Manuel Correa? Bueno, estos 17 cuentos son una recopilación, este es del 2004 hasta el 2010 más o menos, y es precisamente como el rescate de esos eventos cotidianos, de cómo, en compañía de amigos y yo, vivimos la ciudad, a muchas personas yo les he preguntado si les gusta el centro, y para muchas personas el centro es aterrador, hay que ir al centro por trabajo, hay que ir al centro por hacer una vuelta, el centro de Medellín, pero otras personas viven una pasión y un gusto y un placer como por esa mezcla de energías y de personas y de estratos en la ciudad de Medellín, y eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención, siempre me ha fascinado caminar en el centro, y he encontrado amigos que en el ámbito de los grupos que están, esas personas reflejadas, con nombres distintos, en una ocasión, con nombre propio en otras, y eso ha sido como la temática que tira alrededor de su vida. Son cosas cotidianas, no son la tragedia grande que ha vivido esta ciudad y otras ciudades, sino que son las cosas que uno rescata de manera fragmentaria, pequeñas vivencias, sensaciones de lugares, y que por ser tan triviales y tan fugables, aparentemente, fácilmente se quedan en el olvido. Entonces, digamos que esa ansiedad por dejar reflejado eso en alguna parte es lo que hace que aparezcan estos cuentos. Hay uno, el de Alfonso Bonilla, la cor, hay dos cuentos aquí que no son de la ciudad de Medellín, que tienen más que ver con Cali. El primero, pues Cali también es una ciudad que vive cosas similares, que me ha tocado visitar con mucha frecuencia y que también me he aprendido en este curso. Me ha pasado una cosa muy rara en Cali, y es que cuando uno es de una ciudad y va a otra, uno empieza como de manera automática a decir, por ejemplo, uy, este parque se me parece, ya el parque de Bolívar, esta calle se me parece a una calle de Braviglietro. ¿Cómo que uno no deja que las otras ciudades vivan por sí mismas, sino que trata normalmente de asociar? De asociar. Entonces, ya que si ponés un par de cuentos, me pasa de esto. ¿Quieres compartir el de Alfonso Bonilla? ¿Lo crees? Voy a leer el de Alfonso Bonilla para que matemos la curiosidad. Aunque yo creo que la mayoría aquí ya lo han leído, porque estamos en presencia de amigos, pero bueno, vale la pena porque también es una especie como de protesta, ¿vale? No sé quién es o fue Alfonso, también reconozco la ignorancia. Imagino que un prócer de la revolución o un mártir de una matanza en este país de violencia. Alfonso llega a haber sido un gran hombre, que realizó inmensas obras que beneficiaron a muchos, que luchó toda su vida por los más necesitados, y que dejó una inmensa hueca en quienes lo conocieron. Lástima que las mentes humanas sean tan inclinadas a los vidrios y que las grandes obras pronto desaparecen de la memoria colectiva. Tan pronto pasa una generación, los niños llegan con su mente en blanco a hacer todo de nuevo, como si nada hubiera existido. Para evitar eso, existen personas muy dedicadas que tratan de detener el tiempo con artefactos que intentan de manera más o menos infructuosa congelar el tiempo. Cosas como fotografías, libros, museos, monumentos, puentes, estatuas, y otras cosas inéditas. Todo esfuerzo es válido. El olvido es más poderoso que la inteligencia. Para mí Alfonso es un simple aeropuerto, al costado occidental de la cordillera de los Andes, al norte, donde empieza a morir, ya cansada en las planicias que preceden a los de Arranclar. Para mí Alfonso era el mejor aeropuerto del país, pero no por sus grandes vistas y sus excelentes itinerarios y cumplimientos en la llegada y salida. Nada más lejos de esta percepción. Para mí Alfonso ya no es el mejor aeropuerto del país, simple y llanamente porque en su excelente zona de fumadores, con mesas y semillanos bonitos, acaba de ser cerrada por la entrada en vigencia y un nuevo decreto de noviembre que podría fumar. Después de leer, uno busca el punto y se encuentra más en el aeropuerto que la persona. Fue un periodista importantísimo y abogado que también ayudó a formar, a destruir la feria de Cali. Pero para José Manuel... ¿Un texto cultural? Para José Manuel, era un aeropuerto bueno hasta que le quitaron la zona de fumadores. Bueno, en los cuentos de José Manuel uno también encuentra mucho el tema del olvido, el silencio, ¿Ese tema de la memoria te interesa bastante? Sí, en el libro hay varias obsesiones que dejo plasmadas, pero es que me han acompañado toda la vida. Una de ellas es la memoria. No por la buena memoria que tengo, como tú no es el memorio de vos, sino por la mala memoria. De alguna manera, fotografiar, escribir, pintar, son como mecanismos de defensa contra la mala memoria. Entonces yo lo hago escribiendo cuentos, porque esos momentos que son tan efímeros, sus bases, tienen plasmados de alguna manera en esta historia. Bueno, y ya que mencionas como a Borges, como es el memorio de vos, ¿qué otros autores, qué otras influencias consideras que hacen parte de tu obra, de tu escritura, de tus lecturas iniciales? ¿Cuál ha sido ese camino por la literatura que desencadenó en la escritura finalmente? Bueno, yo me tomé una libertad en uno de los cuentos. El cuento se llama Salir al mar. Y es la historia de un instructor de natación. Le gusta el agua, le gusta el sol, y le gustan los libros. Y entre los libros y el agua, la conexión con barcos es el tablo. Entonces, narra la historia de ese personaje que entre sus clases de natación recorre un viaje por su propia literatura, por las zonas que le gustan. De todas maneras como un arquereño mío que se llama Jorge Arenas. Y Jorge Arenas empieza a leer desde Julio Verne, capitán de 15 años, como el inicio de todo. Y a partir de ahí, cada libro le lleva a otro. Y entonces ahí se ha escrito un recorrido muy largo con anécdotas también de sucesos que le pasan a Jorge Arenas. Entonces, ahí, pues, doy cuenta como de esas influencias. Una de ellas, obviamente Julio Verne, Julio Cortázar, ¿eh? No había caído el cuento. Dos Julios. Dos Julios muy importantes en mis influencias. Y ahora, ¿no? ¿Qué es lo que es? Sí. Hay un tercero que llama Julio también, no me decía. El gato de Italia llama Julio. Pero hay un tercer escritor que es más o menos poco conocido que es un escritor de cuentos de eterna que llama Howard Phillips o de Prado. A mí me impresionó mucho algunos de los cuentos de él donde él solifica lugares o objetos y les da una connotación como de peligros o malignos. Y, de alguna manera, eso para mí es una influencia de un cuento que es... Es un cuento donde no pasa nada, pero que puede pasar todo. donde hay un sentimiento como de... como de quietud, de... de... casi que de muerte, porque en la calle ciega no fluye nada. Como en las... en las vías que son poca calles, pasan y vienen carros, y cruzan carros, en la calle ciega no pasa eso, hace tiempo se entiende y las personas se entienden. Entonces, ahí hay como una especie de sensación que yo describo en el cuento que traté de dejar plasmado ahí con un evento muy pasionado con una época que ya... con una chica que vivía en la calle y decía, cuéntelo si yo pueda leer o no lo voy a leer para que sigamos pues como comentando otras cosas. Bueno, digamos, una pregunta que siempre la hacen a los autores que sabes difícil de responder es el título. Digamos, en este... es un libro de cuentos, entonces, pudiste haber tejido entre todos los cuentos por qué las calles ciegas encabeza precisamente el título. Bueno, una pregunta. Cuando tenía el libro ya editado yo le entregué a Ernesto, a propósito, los presentes, los relacionados, Ernesto López, editor de más de 30 años, la mayoría de los autores de las que hemos pasado por aquí, 50, que nos acompaña, entonces, pues yo la pregunto. Yo le pasé los puestos a él, yo no tenía... Yo ya lo había advertido. Yo le pasé los puestos a él y el libro no tenía título porque la portada se hace de último. Entonces yo le dije, bueno, me voy a tomar un tiempo para definir el título de fondo. Y puse varios, que son muy representativos de las historias. Hay uno también ahí que se llama La Bodega, que La Bodega es... Digamos que la figura está aquí en la parte de atrás, que es un grupo de amigos, tres chicos y una chica, que en realidad son amigos cercanos mientras en una época recorrimos la ciudad. Nos la mochamos, nos la bebimos, nos la literatiamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese era pues como uno de los que podría ser el título, pero al final me incliné por la calle ciega porque la calle ciega me genera pues como una sensación mucho más clara de ciudad, mucho más universal. Pensaría yo que La Bodega es un tema como más íntimo, como de cuatro meses. Entonces, de alguna manera esa fue como la razón por la que la titulidad sigue. ¿Estoy a pelear con la calle ciega? Claro. La calle ciega es corta. Todo fluye, todo se mueve, todo cambia, menos en la calle ciega. El polvo se asiente en cada rincón y no hay ni una bondadora corriente de aire que lo lleve en sus ojos. Las hojas de los árboles resecas de esperar caen sin la esperanza de un soplo que las saca a otra calle. En las ventanas rotas parece que nadie se asoma, pero es mera apariencia. Allá habitan los sueños de la calle ciega y con sus ojos. Desde la penumbra vigilan que no llegue ningún incluso. Algún caminante desprevenido de esos que rondan por las calles dejándose llevar un grupo de carros, aires y demás corrientes de actualidad ingresa a la calle ciega llevado por algún coletazo de la corriente de la vía artélica. Se ingresa fascinado, mirándolo todo, notando cómo el tiempo está detenido en este lugar, observando la inmovilidad de todas las cosas, sintiendo la piel erizada y la inminencia de descubrir al dulce que tiene que enguantar. La calle ciega lo observa desde todos sus rincóns, desde cada pared pisurada por la inmovilidad del tiempo, desde cada grieta de hoja seca y esa mirada de calle ciega se posa como un nido en la densa sobre los hombros del intruso, sobre la espalda del intruso. El transegúnte avanza un paso más y cada paso pesa de verdad. La sensación de ser observado lo invade, pero no ve a nadie. Pareciera que cada objeto le hablara al oído palabras de advertencia. Todos los mecanismos de defensa de la calle ciega están en marcha. El caminante continúa hacia la pared del fondo y con sus manos palpa el mudo resquebrajado por una especie de cubia quieta. La presión de la mirada de la calle ciega aumenta y algo en el pecho del caminante se lo dice. Por un momento siente el deseo de sentarse así en el fondo y no moverse más. Quedarse allí recorriendo con su mirada lenta cada tramo de esta calle muerta para intentar descubrir por qué estas cosas muertas parecieran que tuvieran la facultad de mirar, de sentir, de temer, de odiar o contener otra forma de vida. De repente oye un grito que lo saca de su estado de concentración. Carlos, ¿qué estás haciendo allá? Ven y pues que nos tenemos que ir. Y es Ana, su paciente y bella que lo llama desde la Casa Marita, la penúltima del costado izquierdo de la calle ciega. A Carlos se le ilumina el rostro cuando la ve asomada en la ventana y camina hacia él. Ana baja las escalas y sale a la calle. Carlos la salió a de beso y luego se da con un abrazo estrecho y colocado. Van para la cine ante el sol, caminan despacio tomados de la mano dirigentes a la avenida poblada a tomar un taxi. ella aborda el taxi en la gente de atrás y Carlos la sigue sin dejar de sentir una mirada ciega en su espalda. Pues como ven no paga nada, pero todo puede pasar porque el maldito de la calle ciega está ahí presente. Es una calle que existe verdaderamente. que era no sé si conocen viento para el brigado de cositas de cositas hacia él. O sea, viniendo a la mano derecha hay una calle que termina en una cuanta en una calle ciega. Esa es la calle ciega real. ¿Qué es esa? Esta es una o sea, Edwin, mi parcero de aventuras literarias me acompañó a recorrer la ciudad por por ahí 15 calle ciegas hasta que encontramos una que no tuviera un carro atravesado que no tuviera gente jugando que no tuviera una de que entonces encontramos esta que está en la foto que queda el patio pero que la gente pues es la calle ciega. Bueno, este libro tiene siete cuentos y algunos poemas digamos que dicen que la literatura en la literatura un cuento que se compara por tanto lo decía que se compara con una pelea de boxeo el cuento gana por no cabo y la novela gana por punto. Aquí vemos que a Manuel le encanta más que todo el cuento pero vemos alguna novela en el horizonte que quieras escribir otros géneros con la poesía ¿cuál es tu camino por los géneros? Bueno, la verdad nunca he pensado en escribir una novela porque me parece abrumador me parece que uno cuando ya también caerá de pronto pero por ahora pues no lo he pensado me parece que cuando uno empieza una novela como que no no lo he pensado no sabe cuándo va a terminar entonces puede que alguien vaya escribiendo yo creo que es un tipo de prensa pero eso es perfecto para vos si a vos no te gustan los ganares puede ser puede ser puede ser una novela con muchos chiquillos ¿cuánto te demoras escribiendo la calle ciega? No, la calle ciega es un cuento corto que se demora pero digo el libro la calle ciega hay otros cuento yo tengo un hábito tirando a vicio yo escribo pues no tengo una disciplina para escribir escribo cuando yo tengo una carpeta por años y voy escribiendo cuentos ahí empezados la mayoría empezados y voy finalizando algunos y esos son los que van quedando para la recomendación entonces yo lo que en cada carpeta de cada año hay uno que empezados y finalizados ¿qué? estos cuentos se empiezan desde el 2004 más o menos hasta el 2010 en ese lapso yo escogí 17 cuentos y ¿sabes quién escribía así? y escribía un novelista lo calvino ¿ah sí? lo calvino escribía en carpetas y por temas los separaba y les preguntaba y después y algunos eran novelas pero eran diferentes carpetas no eran carpetas en el computador era una carpeta física ¿qué te lleva a tomar la decisión de pública todo ese proceso? yo creo que todo el proceso que hemos vivido con Libro del Barco Libro del Barco como de aprender de toda esa cadena de escribir de corregir editar conocimos a Ernesto y hacer como todo ese proceso después vino el libro la primera novela de Daniel que también pues digamos de alguna manera muy cercano participamos en ese proceso también entonces como que todos esos sucesos la idea edita donde hay como tanta diversidad de opciones para editar y publicar eso fue lo que me motivaba a decir bueno si yo tengo un material ahí es culpa de mí quiero hacer una salvedad también pero antes una pregunta ¿saben quién es Ricardo David Richard no 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 se va a decir porque la pregunta se va a decir porque la pregunta porque el apodo de ese man él es un columnista colombiano que se llama Argos se llama Argos no se murió no se llama Argos no Argos es un man que se dedicó a cazapear o sea a coger todo lo que que había y a sacarle gasapos a los que se se llama el mercado entonces si Argos estuviera vivo yo creo que me mata con este libro este libro tiene errores yo no nada es perfecto pero este libro tiene errores pero además ha sido escrito con muchos sentimientos entonces cada lector cada lector tiene la opción o tomar las dos de leer y buscar esos sentimientos que están reflejados aquí y también encontrarlo en casa entonces bienvenidos y si lo encuentran en este saliente me lo me lo retroalimenta por favor bueno yo lo leía hay un cuento corto que me asustó mucho y me gustaría compartir de los que el autor me va a leerlo y hombre bueno te prendo la luz no 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 se llama la página 317 página 317 de una tranquila ciudad escondida en las proximidades de la muerte de las montañas circulan libros marcados es una extraña y ancestral costumbre que tienen sus asidos lectores sin saberlo ninguno de sus habitantes el libro identificado con el número 317 tiene en su página 317 una frase que al ser leída por el incontro lector abrirá una habitana un mundo una especie de túnel que se lo tragará y el cual nunca lo dejará muchos años después tres exploradores nórdicos se encontraron en la ciudad perdida todo estaba intacto las casas las calles las tiendas pero nadie era habitado extrañamente sin dejar vestigio todos habían desaparecido al caminar por la calle principal encontraron en una esquina un pequeño café con mesas afuera cuidadosamente dispuestas pero de cierta en una de las mesas había un libro se sentaron allí completamente extrañados y se dispusieron a ofiarlo todo era cuestión de minutos es un cuento que termina con un príncipe que refleja un poco lo que dice el autor muy bien muy gracias a mi también me gusta mucho bueno y acerca a los poemas todos los cuentos que hay ahí en el libro son vivencias reales o también hay algo de ficción muy buena la pregunta todo es ficción algo de ninguna vivencia ahora que la calle llega sin existir la magia para mi la magia de la literatura es que todo es mentira no es como cuando uno está leyendo mensajes que le pueden decir mentiras pero con cara de verdad la literatura es a lo revés a ustedes le dicen mentiras ustedes saben que son mentiras pero tienen en muchas ocasiones como la fuerza como de una verdad pero de entrada ustedes saben que es mentira entonces todo es ficción pero muchas son anécdotas que parten de un hecho real pero ahí se digamos que se transfigura y eso pues es una arbitrariedad del autor que me parece fantástica porque uno puede cambiar con eso todo el tiempo cambiar los nombres o cambiar los sucesos o cambiar los planos entonces yo pienso que eso es como lo bacano y lo alegre de la literatura uno puede jugar como con todo el mundo lo que hace es ficción yo tengo una amiga real que de alguna manera tuvimos una relación cercana en un pasado y yo quedé muy dolido y yo aquí en uno de estos puestos la maté es lo que hace literalmente esas cosas pasan ese cuento es sana ese cuento es llamada cuando lo compren como la mató pero contando un poco el tema de los cuentos si habíamos hablado de cuentos ah ok entremos un poco del tema de los cuentos en los poemas pues no no es realmente pues como donde me he centrado más pero a veces me resultan y me salen poemas no es no son poemas pues métricamente perfectos son poemas de pues de verso libre ok pero ha habido sucesos y también obsesiones que me han llamado la atención y a que hay plasmadas pues dos de ellas una es un loco uno de los poemas me llama el loco y es un homenaje alrededor de un espacio ese poema en particular surge de pues yo vivía en San Juan con la setenta y caminaba hasta la olivariana durante más de 15 años o más lo que más caminándome la setenta y en una época digamos de alguna de esas años hubo un loco que vivía en la setenta era un sardino pero completamente envejecido a la viento que vivía pues en la calle y se mantenía atravesándose los carros y es lo mismo de toda la cosa desde la infancia o desde la adolescencia me impresionó mucho y después cuando conozco la historia ese pelado lo mató en un accidente de tránsito pues un carro lo levantó y lo mató y después leo la historia de Raúl Gómez que es una cosa más o menos parecida él se enlopeció y vivía en la calle en Cartagena y un bus lo levantó entonces ahí hubo una conexión y escribí un poema que va a leer relacionado con eso yo por favor aquí señor entonces voy a explicar un poquito que fue Raúl Gómez Sánchez ah ok pues Raúl Gómez Sánchez escribió mucha poesía es todo en Medellín aquí le ganó un premio el mejor poema y se quedó aquí viviendo un tiempo fue amigo de Manuel María Vallejo Manuel lo acudió en su casa hasta que un día le quemó todos los trabajos que Manuel tenía del taller de pintores de la pilota y lo echó porque le dijo que se va a viajar loco y ver con la puta y se quedó un tiempo en Medellín andando por la playa por el centro por ahí y después se volvió a su tierra Córdoba después de Córdoba se fue a Cartagena y allá estuvo a Bando hasta que a Brunas le dio no sé ni si adrede o no lo que no lo mató yo he hecho unos tres libros de Don Raúl con el patio el último fue el Poema de la Oscura editado por algún colega de Cartagena pero fue un gran poema el loco el loco y es que ahí fue como el de no no esperate esperate pero lo va a leer después les voy a contar una noticia el loco homenaje a Raúl con el jato una noche perdida entre lo negro y un loco callejero que de tristeza moría tratando inútilmente de desgarrar una gota de agua lluvia que caía desde los astros como polvo cósmico loco loco buscador del centro de la vida en el centro de la gota que deshecha se desliza entre los humanos loco por diosero mendigo de la luz del sol te cambio un millón de estrellas con tus pensamientos de revolta te cambio el orden establecido por tus carcajadas y la que no antes sin los títeros voy toda la comodidad contra tu similiciosa independencia tu aislamiento de este mundo que te quedó pequeño y después a solas inventaste el tuyo lleno de típulas que te cuidan cambio todo lo mío por tu determinación de romper con todo lo cambio todo por tu cabeza loca de avestruz escondido entre la tierra te cambio mi lápiz mongol número 2 por tu cobardía y tu aceptación a voz en cuento si, son cobardes que es la continuación de la batidía loco de ciudad amurallada por el contorno te cambio el nombre encostrado de tu piel sin afectos la dureza de la piel con privilidad por la dureza gaseosa de los anillos de Saturno te apuesto también tu comida de piel roja que te quema ya los dedos te lo cambio con una ecuación diferencial que el gusto te tocará te doy todos los autólogos de la ciudad por tu gran sorpresa muestra ya no te cambio ni te juego ni voy te lo regalo todo loco te regalo mi camiseta mi camiseta de raja mi chaqueta negra mi tristeza los ocasos las raíces de los árboles frondosos la música ensorcecedora de la ciudad en los muchos tiempos de las noces de vida te doy también mi silla de fuego mi reguez por llegar y te doy por último tu muerte y tu paz que llega en las latas de cualquier automóvil que cruza sin permiso aplaudieron por el juego no te parece no te parece si no las cosas pasan si no unir si o no José hola porque porque el dinero me cayó si ya pasó porque yo no pues contame contame que es la cosa porque el escritor es que viene en el día verdad una cosa es lo que uno hace y otra cosa es lo que uno es yo creo que uno es la pasión y yo escribo desde que estaba chiquito esa ha sido mi pasión permanente y esa ha sido la mayor de mis señales yo me lanzo a esto simplemente por hacerme una pregunta ¿qué es lo que a mí me ha acompañado desde chiquito toda la vida? la posición por escribir entonces apenas ahora a mis cincuenta y pico me lanzo pero pero es una cosa que ha estado permanentemente ahí la ingeniería no la ingeniería desde los veinti desde los dieciocho a aprender una técnica pero eso no es lo que me hace a mí una persona que soy entonces digamos que y yo creo que así como como lo que me pasa a mí hay miles de ejemplos de personas que estudian una cosa pero son otra o sea los definen sus pasiones sus miedos sus gustos que no hay muchos de los escritores pues sí pues era profesor de escritor no existe lo que más se acerce es un milólogo por ejemplo no me porque tengo nada yo cuando entré a la carrera lo primero que me dieron por ustedes no hacía para escribir ni para literatura a mí van a ser críticos de literatura y yo lo que hago es robarle esa crítica robarle lo que me enseñan para digamos mejorar mi escritura un poco ver qué se ha escrito y sí yo soy un lado de la academia nosotros en la universidad donde estamos con dur amigos que hay las dones y policías los policías son los académicos que te están ahí encima que te dicen que el título es el desacierto que te escribe literatura macdonald el término literatura macdonald por si hermanos que te jose lo es del nivel de nación futuro es una literatura que te comes muy rápido pero no te nutre entonces la cara eso es lo que hacen los críticos entonces yo soy un ladrón de la academia pero bueno sí pero con la escritura lo que quisiera hacer con la escritura si has puesto a escribir si pensas seguir escribiendo pues yo tengo como les contaba ahora el hábito pues de por años si era cierto yo creo que eso aguanta para otro pero yo quiero saber qué pasa con eso pero entonces ¿serían los que ya tenés del pasado o actualmente seguís? nuevos también nuevos también ¿qué esperas publicar que no esperas para vos o para no? ¿se parece o sea? no yo siento que lo que lo que pasa es que el ejercicio de escribir y publicar también es un ejercicio como de eco ¿cierto? entonces y además es un homenaje a los amigos lo primero que yo pretendo aquí es como como hacerles homenaje sentido a los amigos que están aquí respetados pero también que si el libro vamos a decirlo con toda miseria es una bacanería porque hay hay material de inversión más del otro ¿por qué parás en 2010 en el segundo 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 bueno del 2004 al 2010 es digamos aleatorio porque tengo desde el 2011 al 2012 al 2014 y ahora la carpeta nueva del 2015 también ya tiene cositas pero pero yo quise rescatar esa época porque en esa época me ocurrieron unos sucesos que tenían más o menos un hilo conductor un hilo conductor que está reflejado en uno de los cuentos que se llama la bodega la bodega es un invento que vivimos en ese espacio de tiempo vivimos una cantidad de cosas relacionadas con recorrer la ciudad explorarla vivirla dolernos con ella alegrarnos con ella entonces digamos que el hilo conductor estaba con esa margen de tiempo y el 17 podría ser es un número cualquiera así o no pero a mi el 17 me gusta como número de hecho los juegos lo tenía con la total frecuencia lo ganas lo ganas con su momento por lo menos el libro pero es eso 3 y 17 y por eso en otro de los cuentos aparece página 3 y 17 es por eso por eso los cámaros números y es padre se me encanta se me encanta se me encanta se me gusta hacer una pregunta y lo llevo a bueno la primera pregunta es comentarles más a la gente de ciertas cosas pues yo llevo como de 20 y tantos años metido en los ríos desde que empecé a leer desde que aprendí a leer que hace como de 25 años y he leído toda la vida cuando había tomado carasquillas cuanto papel llega a mis manos y he estado en edición de libros los últimos 55 años trabajando en la producción de libros este libro de cuentos de José Manuel me gustó porque son bien contados y con unos finales que no siempre inesperados no es lo que uno se imagina en el que son bien bien elaborados y bien finalizados unos cuentos muy sabrosos un libro muy bueno y que le he insistido en que lo venda barato y creo que hoy lo va a vender barato para que todos lo colaboren pero todos deben apoyar al artista y espero que nadie le vaya a decir que regalen a los que no le dicen todos bien por favor es bonito que la pregunta porque la pregunta que yo voy a hacer porque yo no sé pero me gustaría que les preguntaran es la sobre publicar la decisión tuya y la publicar independiente y cómo es ese proceso y pues cómo es el proceso incluso de antes y el de ahora la publicación independiente trae pues la experiencia que si llego vamos a ver como al manual o sea con la experiencia que nosotros hemos vivido con libros barco y con lo de edita que ahorita hablaba de que Silvana pues fue la gestora de ir a presentar libros barco a España encontramos que había un punto alrededor de la edición independiente pues lo conocimos por primera vez pues o por lo menos yo en el edita del 2013 entonces ahí se encuentra un montón de gente que no es de la gran industria sino que con sus propios recursos y de manera muy creativa y recursiva editan publican y hacen de todo luego cuando vamos a España nos encontramos también otra cantidad de personas supremamente creativas que hacen que hacen lo mismo y entonces en ese momento con el combo de libros barco pues que ya somos una fundación nos metemos en la tarea de crear un editorial independiente que publique cosas de autores desconocidos no siempre una persona que escribe se gana un concurso en los cursos se presenta a 50 personas y solamente uno se lo gana dentro de los otros 49 no hay muchas opciones en la ciudad me parece que libros barco puede entrar ahí a sufrir una necesidad de la gente quiere publicar con pasión porque le gusta porque quiere subir la impresión nosotros estamos tratando de convertirnos en una opción más en la ciudad para eso yo en estos días cuando pues con Ernesto yo me iba a ponerle en el taller donde cada hojita se va juntando en una y otra y otra y se va formando el libro yo le decía a este man para hoy al lado y no a final yo decía yo no sé por qué a mí porque esas pues todo el mundo editorial litográfico me genera una fascinación porque yo no me la sé publicar y me parece que todo tiene que ver mucho como con esas obsesiones que a uno lo acompaña o será que te salí yo me salí ingeniero y será bueno la pregunta a mí es que bueno yo no sé mucho de la cultura pues pero también se llama el mundo del arte pues desde el arte pues en ayer y yo he notado que las artes entre ustedes una y la otra pues muchas películas de cine fueron libros muchas canciones fueron poemas o viceversa ¿has pensado en alguna ahí que se pudiera convertir en eso como una canción o en una obra de teatro o en una pues como que pudiera trascender la literatura y llegara y llegara como obra con ese tipo de arte en la audiovisual y la literatura y contarlo y está pero eso no lo servía todavía eso es un proyecto que tiene de llevar historias de escritores locales colombianos escritores o artistas colombianos para generar también digamos una comunicación diferente alrededor de la literatura a través de las artes audiovisuales por el tema musical honestamente no lo había pensado puede ser revisando ahí textos y cosas podría ser chévere un proyecto así pero si había si había una si hay una crítica claro es la 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 selección de la 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 corrección ya este libro pasó por ojos muy espectros o sea yo como autor los he leído todos los cuentos para el 20 veces después se lo pasó un filólogo que también los leyó 3 o 4 veces después el resto que lleva 55 de año y cuando saco el primer libro y empiezo a ver o sea a mi me parece que es lo más difícil es la la parte de hacer la corrección del texto el tema pues ese también o sea ese es el más duro de todos los recursos la financiación aunque a nivel estatal hay oportunidades de las becas para creación y todo eso me parece que que no es suficiente para digamos como para la energía que hay en esta ciudad que escribe y que no publica me parece que es insuficiente todo lo que lo que hoy existe no sé marco aquí vamos sí estamos errando marco nos tengo preguntas esperanzas los que queremos publicar cuartos web cuál es el intercambio barco todavía no todavía no me quiero dar la oportunidad de seis meses nueve meses nueve meses y siempre hablamos marco es así que se le cotiza se le cotiza y es relativo al número de par de las cosas no esperate yo tengo la cotización un día ya lo tenemos lo digo es por el punto que no se puede el proyecto si como va a ser un punto que se le dio un par o no no yo pues yo hago una cosa ahí en ese digamos no tengo un libro termine de subir mi libro ¿qué hago? entonces cuando hay opciones mandar a un concurso el Cámara de Comercio el Cámara de Comercio el Cámara de Creación al fondo de una universidad bueno los que están con los fondos de las universidades se le quedan con los derechos por varios años entonces la obra se te queda sacada directa por los profesores o los ciudadanos que publicó un libro de cuentos le querían publicar un libro de cuentos en una droguía en la cosa y no lo dejaron porque los derechos los signos universitarios entonces bueno digamos un libro de cuentos tienen que tener una misma línea para mandar un concurso el libro de José es una línea de la ciudad pero hay gente que se ve y estos temas entonces no tienen una línea que los una entonces hay otra dificultad hay respecto de creación te piden que en castellano entonces en inglés quizás son como unos detalles puro pero aquí forman otros entonces bueno la siguiente es para decir una editorial independiente hay editoriales que te dicen si me hacen mis pelos me lo leo si me gusta te lo publico pero tú corres con los cursos de inscripción entonces no es como que bueno llegando entonces digamos que ahí entra el libro de barco y es como no pues hágale publique los manos porque es el deseo de cada persona de publicar un libro que da hoy no mal es lo que lees en la historia entonces nosotros tenemos que le vamos a escorrarse con los cursos que no estamos a escorrarse entre nosotros porque te lo leas y digamos que Ernesto pues es el editor que lleva 50 años trabajando de corrector textual trabajó en Pedro es una experiencia muy importante esto dice y pues si con los precios son muy favorables por eso digamos José Manuel y yo ofrecimos con él y no con otra con otra editorial que también se vuelve un asunto muy complicado nos pueden contactar con las redes sociales y en el libro está pues el el correo electrónico y la idea es también pues que que apoyen pues como el proyecto La Aventura ¿sabes? una pregunta acerca de una pasión ¿usted cree que su principal pasión es escribir la pregunta ¿cuánto cuesta el libro? ¿por qué no ponerle la bodega si es como el que engloba todos los cómicos principales del libro? pues la pregunta es muy difícil porque al final hay que tomar una decisión y siempre las decisiones van a ser arbitrarias yo lo pude haber puesto la bodega pero al final prevaleció un cuento más sencillo más misterioso diría yo y más relacionado con la ciudad la calle ciega me parece que tiene unos elementos muy chéveres desde mi gusto personal entonces al final prevaleció eso el hecho de que la bodega sea un cuento importante ahí en toda la historia también pesa pero no se pierde porque está ahí reflejado inclusive en la contraportada y hay otros cuerpos ya porque aunque se maneja una línea como de ciudad hay muchos cuentos también muy diversos entonces digamos que la bodega no lo varía todo esa sería la respuesta a la última pregunta el precio 15 mil ¿cómo? el libro vale el libro vale 15 mil ¿el autor se lo firma para que lo puedan dejar más tarde en 52 años? ¿o para que se lo roben en la fe? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? yo pienso que la pasión es escribir pero uno ¿de qué escribe? las cosas que que vive que lo obsesionan que le llaman la atención o sea observar la ciudad desde cada persona es es un universo muy específico muy individual puede que a mí me llame la atención un aviso donde diga fotocopias y la gente adentro esté bailando que me pasa pues a veces en el centro hay un aviso grandísimo que hice fotocopias y adentro hay una fiesta a mí eso me llama la atención a mí se me ocurre escribir un cuento de él entonces lo empiezo a escribir entonces no sé qué es lo que prevalece ahí me gusta mi manera de expresar esas cosas que observo es a través de la escritura pero la pasión a la hora es la verdad es ser un bollerista ¿por qué le gusta escribir o por qué le gusta computar? pues como que le dice el oficio es una pregunta difícil porque nadie se siente un poco de suspicio parece que la escritura yo creo que la escritura lo pone ya lo trasciende el tiempo entonces ¿qué hay en el relato? que me gusta contar las cosas pero de manera escrita es como las dos cosas no veo como nada le gusta contar como vivir la ciudad sí pero lo hago a través de algo que me apasiona que me escribo yo creo que no hace una pregunta y dependiendo de la respuesta pues podría hacer otra ahorita hablaste de que trampa ¿sí o no? ahorita hablaste de que tal Tere que es Jorge Arendt y eso es un rato es un personaje que es un personaje creado por otro ¿qué voz asimila? que es pregunta más bacán Jorge Arendt me lo inventé yo a partir de un libro que me regaló una amiga y esa amiga de propio que está en uno de los puertos y esa amiga me dijo vos te pareces a este personaje me regaló un libro y una francesa la francesa se llama George Sand esa vieja en 1920 donde las mujeres no podían escribir esa vieja pues en contra de toda la sociedad no se escribió y escribió novelas fantásticas ella fue amante hecho parte entonces George Sand yo he encontrado otra vieja y esta es la otra pregunta es ¿alguien no te gustaría publicar algo con honor que ha de preguntar ¿qué? me encanta me gusta mucho eso lo hacía mucho los de Grace tiene más de es que la música también se ve por ejemplo Rubén Pláez hace un poco un álbum con mucho al tener a mí pues el muchacho no lo sabe a mí me parece que la vida es como un teatro entonces ahorita que mi primo me vino a saludar pero mi primo pues obviamente me avisó son diferentes roles del libroniero el de pibes el de familia entonces que yo le digo viste pues vos hoy estás bien en realidad escritor y le digas hoy estás bien en realidad escritor entonces eso uno cambia y a mí me parece que los nombres y los anteriores ayudan como a eso hace parte pues como de la vida también hay gente que ve a la tierra tener como otra entonces ah es un articular si cree que uno a ti traes como te viste todos los viernes y la madre la madre la madre tienen de bluskaste también ajá bueno bueno dale pues ustedes quedan en el bar yo quiero una última yo quiero una última no sé por qué sea un íntimo en esta conversación que es el cuento que más me gustó que es el palo fue muy bien relajado con muchas cosas agradable bueno voy a contar una poquita es larguito pero voy a contar una negra esa de palo el palo sucede el palo sucede es un cuento que sucede en el palo por maracaibo a todo en el colombo americano precisamente al frente de Micho no a la vuelta de Micho y surge a partir de una conversación en una época de un par de amigos contigo donde en esa época teníamos un vicio que un vicio idiomático que se nos volvió así súper recurrente que era que cada cuatro palabras uno decía huevón me dice huevón me dice huevón me dice huevón vení para acá huevón entonces el huevón huevón se volvió una muletilla permanente entonces yo en ese cuento le hago un homenario primero primero a esa muletilla huevón marica y que después hablan las redes sociales de los dos y el huevón huevón se volvió los chilenos los chilenos los chilenos huevón 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 marica entonces ese lenguaje que en ese momento éramos presa de esa muletilla se volvió una historia a partir de un suceso que nos volvió al frente de Colombo que era una mujer perfilando en este país de filas y de reyes era como muy apropiado entonces ahí apareció el punto del palco entonces es desimpático gracias 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 para centrar la sección invitarlos ese jueves viene Rodrigo Toledo arquitecto con la muerte del panóptico de ladrillos a píxeles y si a alguien no le llegó esta riqueza por allí es lavada si quieren prepararlo para hoy y hoy tenemos salsa el resto de la noche otro aplauso para vos gracias 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 gracias